La verdad que estoy muy contento por estar en esta situación que se me está dando, la verdad que estoy muy contento por esta oportunidad de hoy y la verdad que es un orgullo y es todo un sueño. Bueno, siempre tienes ahí algo de nervios por dentro, pero he intentado estar tranquilo, jugar como juego siempre y bueno, se ha ido bien. Pues bueno, yo creo que ha ido de menos a más, empecé con el filial, luego tuve el debut en Liga, el debut en Champions y ahora otra vez después del Mundial se me están dando otra vez oportunidades y solo queda aprovecharlas. Pues sobre todo mucha salud y que siga teniendo estas oportunidades y a seguir trabajando. Liga